Pensar en la pensión de los abuelitos, lo principal, eso es como lo fijo, cambiarlo, el tema de la AFP, eso es como, porque es inhumano que mismo hayan personas, no sé, de 70 años, que tengan que salir a trabajar, a buscar trabajo, sabiendo que a esa edad tienen que ya buscar como una, tienen que estar en una situación mejor, pero aún así algunos tienen que salir a sacrificarse, tienen que salir a trabajar, cosa que a esa edad ya es más complicado, ¿me entiendes? Y muchos no llegan ni siquiera para comer al fin de mes, entonces eso es como lo principal, la hora ya. Lo primero que tienen que bajar serían los combustibles para que bajen todas las cosas, todas las cosas, la canasta familiar de la gente tiene que bajar, porque el sueldo sea un sueldo mínimo, básico, pero si tiene el sueldo, las cosas bajas, les va a rendir. Lo más importante son las pensiones, la salud y que haya una atención, eso sería lo ideal. ¿De atención de qué? Atención de médicos, las postas, que haya más atención, porque el hospital, que va uno, tiene que esperar horas y horas y las postas lo mismo, no hay remedio, no hay nada.